Este de Tamaulipas, él es allá del municipio de la zona cañera, más de Tamaulipas Y el tranqui para mi amigo Leo Luna, su señor Ahí lo tenemos, ya casi hizo la puerta, está bien, ahí tenemos todos los tres Y es llamar a Leo a la división de los temas y caballeros ¡Sálvese quien fuera! Por aquí pasó volando una calandra María, una calandra María Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de casilla que el viento le deshojaba Como la cámara vía, María Chinchiana se fue a bañar, la orilla del río muy junto al mar María Chinchiana se está bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María, no techo en tu casa ni techo en la mía Ni techo en tu casa ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chinchiana ¡Dime a qué flor te acomoda! Para írtela a cortar, dime qué flor te acomoda Para írtela a cortar, sea azucena o amapola O maravilla del mar, para cuando usted sola tenga algo que platicar María Chinchiana se fue a bañar, la orilla del río muy junto al mar María Chinchiana se está bañando y el techador por su casa pasando Y le decía María, María, ni techo en tu casa ni techo en la mía Ni techo en tu casa ni techo en la ajena, ni techo en la casa de María Chinchiana Y estos son sus compás, los rasos Por aquí pasó volando una calandra amarilla, una calandra amarilla Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla que el viento le deshojaba Como a Blanca Maravilla María Chiquena se fue a bañar a orillas del río muy juntito al mar María Chiquena se estaba bañando y el techador por su casa pasando y le decía María, María, ni techo en tu casa, ni techo en la mía, ni techo en tu casa, ni techo en la jena, ni techo en la casa de María Chiquena ¡Y tú no lo pareció! ¡Claro! ¡Gracias!